Dice que me quiere, como saber si es verdad Mi corazón prefiere, en perro no más confiar Y es que, ya me cansé de buscar, algo que no puedo encontrar No sé si es realidad, he visto esa falsedad Como yankee traje gasolina, tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina, ellas parecen ten y están haciendo fila Como yankee traje gasolina, tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina, ellas parecen ten y están haciendo fila Ay no quiero galán porque tengo cartera, no me pongas de segunda siempre he sido la primera Pobrecita de la tonta que se cree tu novela Baby soy la verdadera, tú solo eres la secuela Y es que, amor es falso ya no creo Me tiran al DM y los picheo Yo sé que te mueres del deseo En mi historia Julieta mata a Romeo No quiero chocolates ni flores Eso quedó en el ayer Soy otra mujer Baby ya yo te olvidé Porque ya no soy la misma de antes Como yankee traje gasolina Tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina, ellas parecen ten y están haciendo fila Como yankee traje gasolina Tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina, ellas parecen ten y están haciendo fila Dice que me quiere Como saber si es verdad Mi corazón prefiere En perro no más confiar Y es que, ya me cansé de buscar Algo que no puedo encontrar No sé si es realidad He visto eso falsedad No quiero galán porque tengo cartera No me pongas de segunda siempre he sido la primera Pobrecita de la tonta que se cree tu novela Baby soy la verdadera, tú solo eres la secuela No quiero chocolates ni flores Eso quedó en el ayer Soy otra mujer Baby ya yo te olvidé Porque ya no soy la misma de antes Como yankee traje gasolina Tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina Ellas parecen ten y están haciendo fila Como yankee traje gasolina Tengo mi propia esencia y no es de Carolina Como la caballota me mantengo fina Ellas parecen ten y están haciendo fila New York a Vargas, como yo no hay más Dímelo Jeremiah, Darky Music